Ahora sí que tengo ganas Yo cogí el tren del este y me de monta en velona Yo cogí el tren del este y me de monta en velona Y el pájaro de Petrona ya cayó en el reguilete Ahora sí que tengo ganas Pero mira que bonito el caballero hasta por la mañana Ahora sí que tengo ganas Pero mira que bonito nena, mira el sol por la mañana Ahora sí que tengo ganas Los mañeros que ricos son, que sabrosos son pa' gozar, pa' bailar Ahora sí que tengo ganas Dilo bien muchachos Y dice... ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!